del senador o no, Ernesto Rufo, pudiera no ser contundente, se puede cuestionar, sí, pero la del gobernador sí es. Escuche usted y después me voy con Fernando Díaz Sánchez, ingeniero en sonido, después le voy a leer lo que dijo el senador, lo voy a tener a las 8, a Rufo Ape de nuevo, como hicimos el compromiso, después Cati Artigues que analiza el proceso del PAN, las obras que Hermosillo necesita. Escuche usted este audio que puso en jaque a Sonora, otra rayita más al tigre, ¿le caben rayas más al tigre? Pues yo pensé que no le cabían, Marco, pero le siguen cabiendo, le caben. Escuche usted. Bueno, es el celular del senador, Ernesto Rufo. ¿Sí? ¿Quién le busca? Arturo Alvarado, de parte del gobernador Guillermo Padre. ¿Me permite, por favor? Gracias. Bueno, le comunica al gobernador. Mi querido senador, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí, dándole, mi senador, reportándome, supe que me habías marcado, me da mucho gusto y me estoy reportando. ¿Ahí se dice, andamos en México? Aquí ando todavía, sí, aquí ando. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo vamos? Pues ahí vamos, aguantando vara, pues hayas visto cómo están las cosas ahí, mi querido senador. Nada fácil, pero pues echándole ganas ahí. ¿Cuándo te retiro? Yo entrego el 13 de septiembre. No, pero ¿cuándo te retiras de México? Ah, mañana es la noche. Bueno, mira, vamos a ir a Sonora con Ricardo Mayas. Ajá. Vamos a hacer un recorrido por ahí, aquí podemos ver y saludarte. No. Hay temas importantes, que después de que entreguen, pues para ir a mano y a unos atorazos. Esa es la oportunidad de apoyarte y apoyarte, gobernador. No, pues te lo voy a agradecer en el alma. No, pues estoy a tu disposición, aquí mañana, si quieren, o allá cuando ustedes vayan. Tengo agenda muy, muy apretada. Bueno. Y ahora síguese que, Carlos, quiero saludarte por este tema, porque vamos a verlo, por favor, ¿cuándo nos ven allá? ¿Cuándo van a estar allá? Mira, vamos a estar, si mi agenda no me falla, en el 12 y 13 de septiembre. Ok, perfecto. Ya pronto, en dos de manito. En dos de manito, muy bien. A lo mejor yo tengo antes, si quieres a irnos, me despido que se coordinen con tu oficina. Sí, a su orden a mi ciudad, mira, mejor marquen este número. Ah, perfecto, muy bien. Para yo asentarte una reunión, porque sí, podemos pedir una información importante, y pues no quisiera, no decirte que estuviera preocupado por que tuviera algunas detenciones o algo, entonces quisiera, pues yo no voy a descuidarte y apoyarte. No, te lo voy a agradecer en el alma, así lo necesito. Yo les pido aquí a Arturo que se ponga en contacto ahí con ustedes, que se marquen en este número, y a la otra que yo venga, y que vengo seguido, yo creo que el lunes estaré por acá, ya vemos ahí cómo van a ser agentes. Por favor, Bernardo. Oye, ayúdanos, traemos por ahí el gasto corriente de la campaña de Ricardo para Sonora. Ah, no te preocupes. Necesito subir espectaculares, varias cosas ahí. ¿Con qué no puedo pedir más? ¿Aquí con Arturo o con él? Le voy a decir a Agustín, que va ahorita a la Cámara, va a ser diputado federal, que era, quien está ahorita... Bueno, ¿por qué no con alguien ahí de confianza? Bueno, no creo que haya diputado para respeternos más, ¿con qué lo hacemos? Ah, bueno, entonces aquí le voy a decir a Arturo, aquí a Arturo. ¿Está bien? Que lo vea con él, que lo vea, que lo vea con él, ¿no? Ándale, exacto, nos quedaron platicando ellos, y tú ya cuando nos vean, ya vemos eso. ¿Qué parece? Ayúdanos, ahorita no es el gasto corriente que traemos en el sur, el gobernador. Y esto es lo que decía ayer Ernesto Rufo, valore la calidad de las llamadas. ¿No es que esa llamada entonces es falsa? Me ha saludado personalmente en algunos eventos, pero conversar con él por teléfono, no. Entonces, pues, quién sabe cómo estará el asunto ese de que dicen que soy yo en la grabación. Pues son estilos ahora que se dan, ya ves que recientemente me estaba por andar grabando gente. Yo supongo que es la voz de alguien más. Voy a tener que ir a Reforma, que me... Bueno, dicen que la van a publicar al rato, ahí voy a escuchar a ver qué se dice. Entonces, no, para nada, yo no he hablado ni con el señor Arturo Alvarado, parece que es el secretario particular del gobernador. No, y tampoco he oído hablar yo en la campaña de Ricardo Anaya acerca de dineros para la campaña y cosas parecidas. Por lo menos eso alrededor de mí no ha sucedido y yo doy testimonio de eso. Así que, pues, ya empezó la guerra sucia. Esto me hace acordarme a mí de mis épocas allá cuando, en los últimos años de los ochentas, había alguien ahí en gobernación con mano siniestra que movía las cosas. Así que, que andan pareciendo estos asuntos a él. Parte de lo que decía el senador. Ahorita voy a analizar con Fernando Díaz, experto en temas de audio, la llamada. Sin embargo, el fondo es, si es el gobernador, está metiendo a Agustín Rodríguez, el secretario saliente y a Arturo Alvarado, que no han dicho nada. Y el que cae y otorga, están calladísimos. No han dicho nada, están asumiendo entonces lo que ocurrió en el gobierno del Estado, punto. Eso es lo más grave también, porque no hay ni desmentido, ni ganas de desmentir. Por lo menos, Rufo y Ricardo Anaya se han ido a desmentir del Estado. Nada, están dando por hecho entonces la situación. Ojo, más grave todavía. Me voy, no, voy primero acá con Business Room y llego con, después vuelvo con Fernando Díaz para seguir analizando.